Nosotros de una vez nos trasladamos al Palacio de Miraflores, allí se encuentra el Presidente de la República, el cual realiza un taller con ministros y viceministros del Gabinete, nuestro compañero Boris Castellano con la información. Adelante, Boris, te escuchamos. De planificación, reflexión y preparación para la acción de todo el equipo de gobierno, el alto gobierno, llamado así, haciendo un homenaje, quisimos combinar hoy un gran compañero, un gran venezolano, Fruto Vivo, está cumpliendo 86 años, lo tenemos aquí. Quisimos hacerle un sincero reconocimiento, ¿no?, por toda la labor que durante todas estas décadas le ha dado a la patria. Como patriota en primer lugar, como revolucionario, como gran arquitecto, artista, y bueno, quisimos combinar el trabajo y creo que desde el punto de vista paradigmático, muy importante, si estamos buscando referencias de los buenos venezolanos, que son las referencias que debemos ir afirmando en nuestro trabajo, de cómo vale la pena, sentirse orgullosos de ser venezolanos, de vivir en Venezuela, aquí en esta tierra, de construir en esta tierra una sociedad de hombres y mujeres orgullosos de ser venezolanos y venezolanas. No encontrarán en nosotros jamás una expresión ni una acción que niegue la grandeza de esta patria, de esta tierra. Allá aquellos que quieren negar la grandeza de esta estirpe maravillosa que es Venezuela, que es nuestra América, pues, siendo nosotros americanos del sur, aquellos que niegan a nuestra patria desde aquí, o aquellos que niegan a nuestra patria desde afuera, ¿no? Claro que vale la pena vivir en Venezuela, y más que vivir, construirla, amarla, hacerla. Y por eso quisimos hacer este homenaje, y queremos empezar este evento haciendo un reconocimiento, y bueno, le doy la palabra al maestro de ceremonia de esta primera parte de la jornada de trabajo de hoy. Adelante. Entrega de orden libertadoras y libertadores en su primera clase, al maestro arquitecto, Fruto Vivas. A los compañeros que nos están sintonizando a través del sistema olivariano de comunicación e información, tal como lo ha anunciado el jefe de Estado, apreciamos el instante en el cual se le está otorgando este reconocimiento a Fruto Vivas, quien ha construido y diseñado numerosas obras emblemáticas de nuestro país, y que ahora está recibiendo la condecoración Orden de Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su primera clase. La Orden Libertadores, con nuestra bandera llena de amor. Otro punto importante es que Fruto Vivas ha sido quien diseñó la flor de los cuatro elementos en el cuartel de la montaña, donde descansan los restos del comandante supremo, Hugo Chávez Frías. Esta transmisión se las estamos llevando desde el salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, en el marco del taller de trabajo con ministros y ministras, viceministras y viceministros del Gabinete Ejecutivo. Realmente es emocionante para mí poder recibir esto. Es uno de los más hermosos documentos que he recibido en mi vida, sobre todo estar en esta patria, trabajar por ella, luchar por ella y vivir con ella. Me siento verdaderamente lleno de felicidad. Y para mí, para mis hijos, para mi familia, es el regalo más grande que yo he recibido. Quiero, como ha sido costumbre en mi vida, todo lo que yo recibo no me pertenece a mí. Es la orden de los libertadores y las libertadoras aquí. La Venezuela buena, la Venezuela de lo afirmativo, la Venezuela eterna, la Venezuela de siempre. Aquí está. Felicitaciones, pues. 86 años y lo que falta. 36 años llenando de amor nuestra patria. Y seguimos construyendo. Porque ahora hay que hacer proyectos por hacer. Le quiero pedir una sola cosa. Entre lo que le di, hay un documento. Vamos a ver el documento que trae Fruto. Recordando, uno de los planes más extraordinarios de nuestra revolución es la lucha por la paz. Esto se llama manifiesto planetario por la paz y el fin de todas las guerras. Somos seres planetarios. Producto de millones de mutaciones para poder ser lo que somos. Somos el único planeta vivo hasta hoy en el universo conocido. Tenemos el privilegio de conocer la vida junto a todo el mundo biológico de plantas, animales y microorganismos que en una mágica armonía nos podemos reproducir hasta el infinito. El siglo XX fue el siglo del gran salto de la técnica. Del poder ver volar el primer avión. Salir las naves espaciales del sistema solar. Lograr detener y borrar muchas enfermedades. Pero al mismo tiempo entrar en el corazón de la materia. Y producir las bombas atómicas. Que a mitad del siglo masacraron a Hiroshima y a Nagasaki. Y sin bombas atómicas. Murieron millones de seres humanos en la monstruosa guerra. Donde la obra milenaria. Donde está guardada la cultura de los pueblos. Fue arrasada y borrada para siempre. Igual nos duelen Berlín, Londres, Bagdad o Estalingrado. Al planeta le comenzó la cuenta regresiva. Y no por lo causto como la desaparición de los dinosaurios. Sino por acción de los grandes poderes que hoy manejan el mundo. Estamos ante una alerta donde vemos por primera vez derrumbarse los polos. Y acabar con la capa de ozono que nos protege de los rayos del sol. Creíamos que el siglo XXI sería el siglo de la vida. De la paz y de la armonía planetaria. Y hemos visto masacrar pueblos indefensos. Actos de cobardía. Irak, Afganistán, Chechenia, Grenada, Panamá. Bloquea inhumana Cuba para apoderarse de sus recursos. Hoy es obligatorio, emergente, imprescindible, comenzar a ser el gran frente por la paz planetaria. Por la salvación de lo que queda de árboles, animales y el patrimonio cultural. Paremos para siempre todas las guerras. Paremos la tala de los bosques y la muerte de las especies animales. Paremos la contaminación que nos robe el oxígeno, que es la vida. Paremos las mutaciones biológicas que alteran el mundo natural. Paremos las agresiones económicas que ahorcan en nuestros pueblos. Paremos toda la basura mediática que inunde el planeta y envenena la mente de los pueblos. Paremos la producción y el comercio de las drogas. En síntesis, salvemos lo que nos queda del planeta para que exista futuro para nuestras próximas generaciones. Invitamos a todos nuestros recursos, invirtamos todos nuestros recursos en acabar para siempre con la pobreza. Dediquemos toda la ciencia y la cultura para llenar de felicidad la vida de este planeta. Construyamos el mundo de la alegría, donde todo sea de todos y alcance para todos. No olvidemos a Julio Fusik, al frente de la horca. Y no olviden nunca que por la alegría vivo, que por la alegría he ido al combate y por la alegría muero, que mi nombre no se ha unido jamás a la tristeza. Hagamos una inmensa hoguera con todas las armas, incluyendo las atómicas. No olvidemos que Vietnam conquistó su victoria contra el imperio más poderoso de la tierra con una sola arma, su cultura y su amor por la libertad. Contra el poder inmenso de los imperios, no hacen falta armas, sino la voluntad de vencer con nuestra inteligencia. Recordemos que los vietnamitas no tenían tanques, pero inventaron el hueco donde caían los tanques. Convirtamos los cuarteles en escuelas de los soldados, que los soldados sean los soldados de la vida y jamás para la muerte. Que todos pasen a sembrar los campos y ser creadores de riqueza social. Enfrentemos todo nuestro bagaje cultural y creativo contra toda la barbarie que tienen los imperios. El pueblo unido jamás será vencido. Solo en la paz es posible ser hombre libre. Ser dueño es el futuro y de la esperanza. Si todos los hombres del mundo las manos se pudieran dar, qué danza tan bella, tan bella, podríamos danzar, frutos vivos. Ni consigno, ni consigna, patria, vida y socialismo siempre. Nosotros quisimos darle un regalo y él nos lo devolvió el doble. Aquí está la proclama, manifiesto planetario por la paz y el fin de todas las guerras. Es fruto vivo. Hermoso. Vamos a reproducirlo. Para que lo carguen todas las comunas, los movimientos sociales y la gente buena de esta patria. Bueno, muchas gracias. Amarada, frutos vivos. Que Dios los bendiga. Vamos a liberarlo porque tiene que ir a Barquisimeto. La flor de Barquisimeto, los compañeros allá me tienen un montón de cosas extraordinarias, todas sorpresas y me esperan a las seis de la tarde. Así que voy a coger un avión volando y me siento inmensa felicidad por este acto, por compartir con ustedes esto y por creer en mi país, creer en la revolución. Chávez vive. La patria sigue. Muchas gracias. ¡Vivas, frutos vivas! Bueno, adelante pues, que Dios los bendiga. Acompáñenlo aquí. Muchas gracias. Y bien, presenciamos la entrega de la Orden del Libertador. ¡Dame un abrazo, Dani! Y bien, presenciamos la entrega de la Orden del Libertador al arquitecto venezolano Fruto Vivas, que el pasado mes de enero cumplió año y ya arriba a 86 primaveras. ¡Cumpleaños, vamos! Entre todos. Fidel Barbarito es barítono. Arranca, Fidel. Cumpleaños, feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, fruto viva. Cumpleaños, feliz. ¡Felicidades, feliz, 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 feliz! Bueno, recordamos que estamos transmitiendo desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores este encuentro que se inicia con este reconocimiento al arquitecto venezolano Fruto Vivas a través del sistema olivariano de comunicación y formación, siempre con la mejor información, llevándoles en vivo y en directo a sus teles receptores esta bonita actividad que se está iniciando en el Palacio de Gobierno. Bueno, escuchemos en pocos instantes entonces las palabras del Presidente Nicolás Maduro y el inicio de este taller de trabajo con los ministros y viceministros del gobierno bolivariano. Fíjense ustedes que es esto tan bonito. Es el día del cumpleaños y él es fruto del que le trae regalos a uno. Miren esta hermosura que una tarjeta hecha por él. Yo soy como el espinito que en la sabana florea, le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. ¿A quién nos recuerda esto? De Florentino y el Diablo, Alberto Alvelo Torrealba. Y entonces hay un trabajo que es un dibujo en plumilla, ¿no? Fruto y Soraya, Feliz Navidad y un hermoso 2014, la tarjeta de fin de año y de Navidad, de fruto. Bueno, no había otra forma mejor que pudiéramos iniciar esta jornada o mejor dicho, culminar la jornada que ustedes ya iniciaron. que este homenaje a este extraordinario ser humano, Venezuela está llena de hombres y mujeres que todos los días, desde su amor, aportan la construcción de esta extraordinaria patria que tenemos. Extraordinaria. Yo estaba hablando ahorita con José Vicente Arangel, el original, porque aquí está Pepe, que es José Vicente también. Hijo del original. Y también, extraordinario, José Vicente tiene como 86 también, ¿verdad? 85. Menor que Fruto. Y bueno, también un extraordinario, son hombres y mujeres sabios, como Jacinto Convite, llevó a 100 años, imagínense, dándole a la patria. Además están hechos de un temple especial, ¿no? En primer lugar, la humildad que tienen. La humildad. Y por ahí voy a empezar. La necesidad de cultivar valores. Aquí estamos presentes, ministros y viceministros, ministras y viceministras del gobierno revolucionario. Presentes en este taller de trabajo, donde estamos ajustando los equipos para la etapa de la revolución que está en plena marcha ya, ajustando los equipos. Y yo creí necesario, y nuestro equipo de conducción política, del alto mando político, creyó necesario, hacer un proceso de organización, reorganización, lo más detallado y preciso de la capacidad del gobierno. Primero, bueno, hicimos algunos ajustes, renovaciones y enroques del equipo del Consejo de Ministros y Ministras. Y a partir de allí, yo personalmente, junto al compañero Jorge Arriaza y compañeros del equipo de gobierno, los vicepresidentes de gobierno, revisamos, revisamos la estructuración de cada uno de los ministerios. En el entendido de que, como ustedes lo han visto el día de hoy, en una de las conferencias magistrales dadas por el general en jefe, Vladimir Padrino López, y su equipo de trabajo, muchas gracias, querido compañero general en jefe, sobre el Estado Mayor, la conformación del Estado Mayor, etcétera, etcétera, ustedes, y la estructura de gobierno del Consejo de Ministros, y la estructura de organización de mando, control, dirección, gestión de cada uno de los ministerios, es precisamente el Estado Mayor del gobierno revolucionario, para la conducción de la revolución y para la construcción del plan de la patria, del proyecto de la patria, en medio de circunstancias complejas que, ustedes saben, siempre tenemos que enfrentar porque esto es una revolución, esto no ha degradado en gobiernito, como dijera, recordar en estos días, estábamos en un acto y alguien lo recordó, ¿no?, que dijera Emiliano Zapata, ¿eh?, en su tiempo, sobre la revolución mexicana, ahí de aquel momento en que la revolución degrada y se convierte en un gobiernito. Nosotros somos una revolución, camarada, una revolución social, una revolución civilizatoria para nuestra tierra, para nuestra patria venezolana y para toda nuestra patria, sin lugar a dudas. Y el gobierno es el primer vagón del ferrocarril de la revolución, es el que va adelante abriendo caminos, estabilizando, abriendo espacios para la vida social, para la vida política, para el protagonismo social y político de nuestro pueblo. Así que es muy importante esto que estamos haciendo y por eso es que personalmente yo me ocupé de estudiar cada una de las funciones de cada ministerio. Y lo bueno y lo malo de lo que resultó de allí es mi responsabilidad. Bueno, y también compartida, ¿no?, pero es responsabilidad personalísima. Y luego de definir con la mayor claridad posible, solo la práctica nos irá diciendo si fue correcto todo los pasos que hemos dado en esta dirección y qué cosas hay que ir perfeccionando, corrigiendo, con mucho dinamismo y frescura y claridad. Después de definir lo que es la estructura de mando de cada ministerio, las funciones de cada una de sus bases ministerios, pasamos a estudiar la conformación de los equipos. Y bueno, yo pienso y así lo digo, que se han conformado muy buenos equipos. Y en general, todos debemos sentirnos como parte de un solo equipo, el alto mando, para la construcción de la revolución bolivariana. Bueno, está aquí, esta es una de las instancias del sistema de dirección colectiva de la revolución bolivariana. El gobierno revolucionario es una de sus instancias centrales, principales, de un sistema. Ayer estuvimos en otro elemento fundamental, la dirección nacional del partido. Ayer decidimos convocar el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de la revolución, el partido de Chávez, el partido de los bolivarianos, de los socialistas, de los revolucionarios del siglo XXI. Decidimos convocar el Congreso, el primer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. En cada una de las dimensiones de la revolución estamos dando pasos de avance para mantener el dinamismo revolucionario, transformador, renovador. Convocamos al Congreso para fortalecer, ampliar el liderazgo social, político, ideológico, moral del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y conformamos una comisión, tres equipos de trabajo, un equipo ideológico y programático para revisar todas nuestras tesis, todas vamos a revisarlas, para profundizarlas, para no nos vayan a acusar de revisionistas. No, es para profundizarlas, para asumirlas y para actualizarlas también. Porque una revolución que no sea capaz de actualizarse y renovarse sencillamente comienza su periodo para declinar su fuerza transformadora. Bienvenido. Y la segunda comisión, la organizativa, todo el modelo organizativo para que sea pertinente el modelo organizativo con la estrategia de construcción del socialismo, con los objetivos del liderazgo social, etcétera, etcétera. Y el tercer equipo de trabajo, el de la visión mundial, las alianzas internacionales, la construcción del socialismo en el mundo actual, en la civilización humana en donde estamos, nosotros partícipes. Y hoy estamos dando otro paso muy importante, que es este taller, para vernos las caras. Una vez definidos ministros, los ministros, en esta etapa que se ha abierto de la revolución bolivariana, hemos definido la nueva estructura de los ministerios, hemos definido los viceministros y las viceministras, ¿no? Bueno, encontrarnos para asumir el trabajo. Quisimos arrancar con este primer taller de trabajo, que yo estoy seguro ha sido muy útil, y además debe ser aprovechado al máximo. Nosotros tenemos que autoimponernos un método de reflexión, acción permanente. Cuando decimos reflexión-acción, implica aprender a meditar y a ordenar todas nuestras acciones. Siempre tengo que citar a nuestro padre, Hugo Chávez, porque realmente nuestra escuela fue él. Chávez fue nuestra escuela, nuestra universidad, nuestra fuente de aprendizaje para los métodos políticos, para los métodos teóricos, los métodos de planificación. Chávez lo fue todo, de verdad, lo es todavía. Digo lo fue porque, bueno, dentro de unos días, lo digo por mí y por varios, dentro de unos días se van a cumplir 20 años, el 26 de marzo, se cumplen 20 años que él salió de la cárcel de la dignidad. Él estaba en el hospital militar, lo habían traído, creo que empezando enero, junto a Arias Cárdenas, y allí, bueno, atendió unos asuntos de salud, y luego, recuerdo que el 26 de marzo lo recibimos allá en las puertas de lo que es el círculo militar, los monolitos, y allí se entregó en los brazos del pueblo el 26 de marzo. Fue del hospital militar a la academia militar, fue la única petición que él hizo, que fuera liberado en la academia militar. Allí caminó, estaba Adán Chávez Frías, recuerdo, con él, estaba Cilia, que era su abogado, y estaban los compañeros que le prestaban la seguridad de ese día y de los días posteriores. Y nosotros afuera, ahí estábamos, esperándolo, y no recuerdo un solo día, desde ese 26 de marzo de 1994, que no estuviéramos a sus órdenes como jefe de la revolución, de manera leal, amorosa, aprendiendo de él, siempre aprendiendo de él, creciendo junto con él, de aquel muchacho lleno de sueños, que salió el 26 de marzo, de aquel líder ya revolucionario, que no llegaba ni a los 40 años todavía, aquel muchacho que cumplió 40 años días después, el 28 de julio, ese muchacho, el comandante Hugo Chávez, lo vimos como creció y se convirtió en un gigante de la historia, en un gigante de nuestra historia venezolana, en uno de nuestros gigantes de la historia, marcadora de América y del mundo, sin lugar a duda, en un gigante de las ideas, de los valores, que hizo un mundo nuevo, sin lugar a dudas, con su acción. Lo acompañamos día por día, mira, cuando digo lo acompañamos, digo pueblo, digo revolucionario, digo patriotas, lo acompañamos entre todos, nos abrazamos junto con él, lo protegimos hasta el último segundo y así debemos proteger y acompañar su proyecto, sus ideas, que afortunadamente nos las dejó en kilómetros y kilómetros de conferencias, orientaciones, haciendo valer la tradición oral de nuestra cultura, de nuestra forma de ser. El domingo pasado, ayer ya hacíamos referencia, pasaron una a los presidentes, deberían repetirlo en una de estas noches, porque yo no sé, ustedes vieron a la de los presidentes el domingo, levanten la mano quien lo vio de verdad, verdad. Igual pasó ayer, en la reunión que yo estaba, lo había visto apenas un 10%. Ahí ya aparece la mano de Teresita Maniglio, con su nuevo peinado y realmente extraordinario, uno lo ve, estaba sentado aquí, le pusieron una biblioteca, un alo presidente el 15 de enero del año 2006 y uno lo siente vivo, verdad, cada orientación fustigante allí, con aquella honestidad, con aquella honestidad. Si nosotros queremos buscar referencias, busquemos en Fruto Viva, busquemos en un Jacinto Convita, y si queremos buscar el resumen, la síntesis, las referencias positivas del mundo que nosotros queremos ver nacer y desplegarse en los años que están por venir, busquemos en Hugo Chávez, en la humildad de Hugo Chávez, en su honestidad, en su transparencia, en su dedicación, en su amor infinito, en su creatividad permanente, en su disciplina para el trabajo, esos son los valores que nosotros tenemos que buscar. Allí están los valores y un elemento clave que les estaba diciendo es acostumbrarnos, compañeros, ministros, ministras, vicepresidentes de gobierno, viceministros y viceministras, hombres y mujeres de distintas edades y experiencias, patriotas, todos y todas. Aprendamos a meditar con honestidad y en profundidad, todos y todas a meditar. y en el ejercicio de la meditación logremos, logremos imbuirnos de un pensamiento, de un pensamiento revolucionario que nos lleve a hacer revolución todos los días a toda hora, todos los días a toda hora. Quien asume estas responsabilidades que ustedes están asumiendo, ahora nos vamos a juramentar colectivamente. Debe pensar, así como yo le decía a los compañeros militares, en un acto de ascenso, bueno, que todos ustedes están siendo ascendidos y están siendo exigidos en su ascenso, todos y todas. Por algo debe ser, ¿verdad? Algo bueno tuvieron que haber cultivado en sus vidas para estar en esta responsabilidad. Cuando se trata de una revolución, un ascenso debe significar ascenso a un nivel moral superior de honestidad. a un nivel político superior de eficiencia, de capacidad de trabajo, a un nivel espiritual y ético superior de compromiso con la patria, con los humildes, con los que necesitan, con los pobres de la tierra. Es un ascenso a una escala superior como ser humano, como ciudadano, como patriota, como revolucionario, como revolucionaria. Ese es el ascenso que yo me refiero. Y cada quien es responsable en lo individual de construir los métodos para ser superiores a lo que ustedes fueron hasta ahora. y yo habiendo estado y habiendo observado y habiendo aprendido junto a los compañeros tanto de los métodos chavistas, bueno, me atrevo a seguir insistiendo en la importancia que le daba el comandante Chávez al pensamiento, a meditar, a reflexionar, al estudio, al estudio de la teoría revolucionaria de los procesos históricos venezolanos, latinoamericanos, mundiales, la importancia que le daba al conocimiento, al conocimiento como base verdadera de la conciencia que necesita tener uno en las responsabilidades que la vida nos ha colocado para poder cumplir la misión que tenemos que cumplir porque la tenemos que cumplir la misión, no hay posibilidad de fallar en el cumplimiento de la misión que es hacer revolución en nuestra patria, profundizar la revolución socialista, construir la paz de la patria, construir la felicidad del pueblo, entonces sigo insistiendo y debemos insistir en nuestros equipos de trabajo y si es posible incluyo auto insistirnos todos los días en el estudio que nadie se crea que ya es la lumbrera pues ya rompió los récords de conocimiento y seamos humildes decía el comandante vayémonos él decía llenémonos de humildad todos los días humildad, humildad para algo sirve la meditación la reflexión es para estar llenos de humildad y para encontrarnos con el conocimiento verdadero el que emana de la seguridad de que uno está en lo justo así que practiquemos ese método de reflexión teoría acción conocimiento profundo de la teoría conocimiento profundo de los programas de nuestros documentos profundo y acción y en ese proceso seguir todo lo que es la producción de conocimiento la renovación la renovación permanente como cuadros dirigentes como jefes jefas su renovación permanente reflexión acción acción reflexión como método permanente de auto formación de formación colectiva de revisión y de trabajo en la revolución bolivariana sumámoslo como método permanente por eso es que hicimos este taller un taller donde hemos visto elementos que deben profundizar cada uno de ustedes cómo se conforma un estado mayor qué es un estado mayor cómo se conduce eso es un elemento vital clave nosotros lo aprendimos también en este proceso y aún lo digo nos falta mucho estudiar lo que son los métodos para la planificación de un estado mayor para el funcionamiento correcto de un estado mayor porque nosotros estamos en una guerra una revolución como la nuestra acosada por el imperialismo permanentemente acosada por una derecha que no deja de conspirar y que todos los días está preparando planes para hacerle daño al país bueno para nosotros esto es un proceso permanente de trabajo para enfrentar la guerra que ellos tratan de imponerle al país así que nosotros no podemos planificar desde métodos tradicionales convencionales no extraccionar gubernamental o con tesis y teorías tradicionales estudiémoslas conozcámoslas manejémoslas pero nos toca a nosotros planificar y crear los métodos para hacer la revolución permanentemente así que es un primer elemento el otro elemento donde yo quisiera insistir es la necesidad de aferrarnos a los valores fundamentales ustedes han visto que yo en el acto del domingo y el día de ayer estuve insistiendo mucho en esto nosotros tenemos que ser capaces de colectivamente lograr lo que nuestro comandante Chávez lograba encarnar que encarnaba Chávez un conjunto de valores comandante Chávez se paraba en una esquina de cualquier pueblo ciudad del país y él solo con su sonrisa con una palabra con su saludo él encarnaba todos los valores de lo que aspira nuestro pueblo sea la nueva Venezuela la patria del futuro la humildad en primer lugar la humildad la entrega y el sacrificio por una causa por un ideal la redención de nuestra patria sin lugar a dudas entregó su vida el sacrificio la humildad el respeto a nuestro pueblo el respeto es reconocerse en la sonrisa en la necesidad en la angustia del pueblo aprender a escuchar al pueblo escucharlo de verdad escucharlo no solo a oírlo escucharlo bien escuchar el corazón de los humildes de la gente de la calle buscarlos respetar a ese pueblo sentirse pueblo este gobierno tiene que ser del pueblo para el pueblo y con el pueblo de verdad sentirnos pueblo nosotros cada uno cada uno en la responsabilidad que le toca donde esté sentirse profundamente miembro de una comunidad superior que es el pueblo de Venezuela el pueblo revolucionario sentirse pueblo ser pueblo encarnar al pueblo así que nosotros así que nosotros tenemos que cultivar cultivar la honestidad la humildad el espíritu colectivo de equipo trabajar en equipo que nadie dude aquí compañero cada ministro y cada ministra son jefes y tienen que ser jefes de verdad chino buen jefe hay que ser jefe compañero cada uno de ustedes es jefe que nadie lo duda cada uno ya vamos a ver a uno por uno cara por cara que lo vea nuestro pueblo jefes y jefas de la edad y de la experiencia que se tenga pues de la más jovencita que es Andreina Tarazón jefa de las mujeres del ministerio de la mujer y ahora va a ser la superintendente nacional extraordinaria superintendente que va a ser para la aplicación de la ley de precios justos que va a ser una de las leyes habilitantes socialistas que vamos nosotros a sacar en los próximos días y ahí va a estar ella como joven y como mujer encabezando renovando todos los métodos con los objetivos que tiene esta superintendencia todos ustedes compañeros son jefes y jefas y tienen que asumirlo con humildad pero con carácter ¿verdad? si una cosa buena entre tantas tiene nuestra fuerza armada es que lo forman para saber ejercer el mando ¿verdad? es una escuela de mando de poder de comando y control fue lo que aprendieron hoy dice el el compañero vicepresidente Jorge Arreaza igual que los vicepresidentes aquí está la línea de mando clara yo estoy aquí ustedes saben por qué yo nunca busqué esto jamás nunca en la vida jamás nunca aquí hay gente que me conoce unos más mucho más aquí ¿quién me conoce? aquí hay un compañero viceministro no lo voy a nombrar allá está que nació el 14 de julio en 1962 yo nací el 23 de noviembre y nos criamos juntos pues desde chiquiticos pues nacimos en Caracas pues por si acaso ¿ah? así lo certifica dice Paco bueno él me conoce desde esa época igualmente Jesús Martínez pues me conoce desde los años 70 Rodulfo aquí otros compañeros el chino Cam y otros compañeros porque no logro ver ustedes saben y los compañeros que nos hemos conocido en esta era revolucionaria se ha visto saben que yo jamás jamás ni hoy aquí donde estoy sentado abrigué una ambición personal una sola un pedacito de ambición así jamás nunca en la vida al contrario en mi familia en mi hogar y luego por las escuelas políticas que pasé más bien y con la escuela de Hugo Chávez nos enseñaron los valores de la humildad del trabajo colectivo y habiendo tenido un jefe como nuestro comandante Hugo Chávez más aún pues el amor extraordinario la felicidad gigantesca de servir a Hugo Chávez de estar junto con él yo siempre lo cuento a los compañeros la mayor felicidad de mi vida hubiera sido que algún día él me hubiera llamado por teléfono siendo ministro y me hubiera dicho entregale el ministerio a no sé quién vete para tu casa yo hubiera sido feliz hubiera regresado a mi casa tranquilito y bueno hubiera seguido en las trincheras de la revolución igual que me tocara pues no sé dónde porque para hacer revolución no hace falta ser ministro ¿verdad? ni ministra ni viceministro todos hemos hecho revolución toda nuestra vida ahora nos toca esto bueno me toca a mí yo soy el jefe aquí me tocó ¿verdad? con mis métodos y mi forma de ser todos nos conocemos y con todo lo que aprendí de los métodos de nuestro comandante Hugo Chávez que bastante aprendimos y todos los días los renovamos ayer cuando nos regresamos de Puerto de la Cruz nos vinimos Tarek Elías y yo y conversamos como cuatro horas y siempre recordando sacando lecciones de cosas que nos decían de cómo nos corregía de cómo nos mandaba estudiar de las tareas que a veces nos daba bueno yo siempre recuerdo recuerdo muchas cosas pero yo recuerdo el día que él me llamó para que fuera canciller eso fue un cambio del cielo a la tierra pues me cambió el mapa de la parroquia y el valle por el mapa mundi y ustedes no crean yo estuve como un año con Burciti ¿cómo se llama esto? que le doy el cuello a uno tortícoles duro ese era Hugo Chávez Hugo Chávez lo colocaba a uno bueno nos colocó a todo un pueblo en la tarea inmensa de rescatar las banderas de Bolívar y de hacer una revolución socialista del siglo XXI como dicen por ahí ¿para qué más? ¿ah? tremenda tarea histórica entonces la línea de mando está muy clara el vicepresidente ejecutivo segundo al mando extraordinario compañero también humilde disciplinado trabajador y todos deben subordinación todos los ministros y ministras al compañero Jorge Reaza como segundo al mando con máxima conciencia de que el compañero bueno tiene que ejercer plenamente con eficiencia sus funciones luego los vicepresidentes de cada una de las áreas el vicepresidente de lo social pues no por muchachos de 30 años no por eso deja de tener la autoridad que se ha ido ganando con su trabajo con humildad siempre todos los ministros del área social deben también subordinación al mando de este compañero en el área social para que él se le facilite el cumplimiento de su misión y ustedes se cumplan para algo con el comandante Chávez esta estructura del consejo de vicepresidentes del consejo de ministros con su vicepresidente del área social igual el compañero Rafael Ramírez Carreño 11 años ministro de Chávez aquí está con toda su experiencia su capacidad su compromiso su moral bueno vicepresidente de la economía difícil tarea para la construcción del nuevo orden económico interno que lo vamos a hacer compañeros sin lugar a duda que digan patalé y grite la oligarquía que hagan lo que ellos quieren nosotros sabemos cuál es nuestro camino y cuáles son los equilibrios que hay que lograr y cuáles son los rumbos que hay que tomar dónde hay que invertir bueno los compañeros de la economía igual aquí hay un jefe pues de la economía y nosotros tenemos un jefe de planificación aquí está el compañero Jordani vicepresidente de planificación todos tenemos que obedecer oír tomar sus orientaciones permanentes además porque compañero profesor Jordani todos ustedes saben es partícipe de los proyectos desde la cárcel de Llar 21 años por lo menos 22 años desde la agenda alternativa bolivariano y más hasta acá todos los programas bueno ha participado junto a los equipos igualmente el vicepresidente territorial se encuentra aquí el compañero mayor general García Plaza tiene tremenda tarea a ordenar toda la visión del desarrollo territorial todos todos compañeros deben más bien perseguirlo pues a los vicepresidentes perseguirlo fastidiarlo con sus proyectos con las decisiones con las cosas con las evaluaciones que hay que hacer el vicepresidente político Elías Jagua Milano también bueno fue vicepresidente de la república hijo de Chávez cuadro extraordinario además le toca la tarea de ser canciller y ser protector del pueblo del estado Miranda tremenda tarea bueno lo ha hecho también que nos regaló una tremenda victoria en las elecciones de hace 6 semanas porque obtuvimos una victoria por toda la línea en votos en número de alcaldía ganamos la capital del estado Miranda para qué más allá anda un majunche ya en periodo de extinción todavía escribiendo desde su amargura de las derrotas lleva cuántas derrotas lleva por el pecho el majunche en extinción cuatro cuatro siete de octubre dos mil doce dieciséis de diciembre dos mil doce catorce de abril dos mil trece y el ocho de diciembre dos mil trece cuatro derrotas por el pecho y ahí anda todavía majunche en extinción está en extinción eh producto de su prepotencia de los errores graves que cometió contra la república contra nuestro pueblo y de los engaños en que sumió a buena parte de su electorado ahora se lo están cobrando los engaños las mentiras la farsa que él representó y que representa bueno aquí está el vicepresidente político con toda su experiencia los ministros persiganlo todos los días nosotros tenemos un método de trabajo que comenzó a funcionar desde el día de ayer lo hemos retomado el método de trabajo ustedes saben cual es verdad todos los lunes un día de trabajo para toma de decisiones con todas las peculiaridades que tenemos como se ríe Héctor Rodríguez pero todas las peculiaridades porque el lunes también se reúne la dirección del partido etcétera bueno tenemos que adaptarnos combinarnos buscar la forma habrá que reunirse a las 5 de la mañana pero hay que hacer algo los lunes ustedes saben es un día clave donde tenemos que hacer fluir las agendas de trabajo los temas claves que hay que estudiar que hay que decidir para dinamizar desde los lunes toda la semana de gobierno y eso tenemos que irlo cumpliendo con la mayor disciplina con la mayor disciplina bueno y después están los ministros y ministras bueno que cada quien tiene que caracterizarse como jefes y jefas amorosos ¿está bien? pero exigentes autoexigentes aquí hay varios ministros que conocieron muy de cerca los niveles de disciplina de presión de exigencia de nuestro comandante Chávez ¿verdad? yo veo varios por aquí Barrientos Andrés Izarra ¿verdad? de los que puedo ver por aquí bueno todos los jefes militares los conocieron nuestra almiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas compañera bueno y por aquí también varios los conocieron Ricardo Menéndez de los que puedo ver por aquí Francisco Armada conocieron Ricardo Molina ¿verdad? el nivel de exigencia de nuestro comandante y su agenda permanente y la presión y la tensión permanente para mantener el ritmo que necesita la revolución así que ustedes ministros compañeros ministras conviértase en jefes verdaderos y jefas exigentes autoexigentes mayor disciplina mayor exigencia cumplimiento cumplimiento de las metas reales capacidad para hacer seguimiento permanente capacidad para la elaboración política teórica para la elaboración de informes que tengan impacto en la toma de decisiones y en la realidad estas son cosas yo les voy a regalar a ustedes este libro extraordinario el trabajo de direcciones en el socialismo de Orlando Borrego Díaz antecedentes y enfoques actuales no tenemos para todos hoy pero vamos a distribuir un grupo ya los ministros lo tienen ¿verdad? bueno aquí hay cosas yo creo que los ministros deberían desarrollar círculos de estudio con elementos claves aquí aquí recoge toda la experiencia Orlando Borrego que estuvo con el Che Guevara y luego en los años 60 70, 80 bueno y además son textos muy, muy, muy digamos como deben ser pues esto lo aprendimos inclusive nuestro comandante el escribir con con claridad para la orientación y con pasión hasta eso nosotros tenemos que rehacerlo cuando de repente uno pide un informe compañero ustedes saben que sucede mucho porque para uno tomar decisiones para uno saber el diagnóstico de determinada problema circunstancia uno necesita una información ¿verdad? a veces es oral pero por lo general siempre los equipos se reúnen y eso termina en un informe hay informes de informes ustedes como jefe vicepresidentes ministros ministras y ustedes viceministros compañeros ustedes son el estado mayor de cada ministerio ¿verdad? ustedes personalmente cuando se les solicite una información ustedes mismos tienen que garantizar que la información que llegue al presidente de la república que llegue a las instancias de toma de decisión sea la de la información de mayor calidad veracidad y de la mejor forma ¿verdad? eso es un problema en general lo que es la formulación y recepción de informes bien elaborado bien elaborado para eso hace falta mucho meditar razonar revisar los marcos programáticos teóricos revisar la realidad eso es una exigencia a veces el trabajo la calidad de un equipo se mide en la calidad de un informe que emite ese equipo o un ministro o una ministra la calidad la forma de digamos de estructurar el informe las recomendaciones para el aprovechamiento más eficiente de los tiempos en las tomas de decisiones en las tomas de decisiones así que este equipo que está aquí conformado compañero compañera debe debe hacer valer este conjunto de valores máxima disciplina máxima honestidad cultivar la humildad el espíritu de equipo romper los falsos protocolos los falsos protocolos romper con las falsas vanidades pequeña burguesa mucho cuidado compañero ustedes saben que siempre cuando alguien la falsedad del poder burgués aparece por todos lados entonces alguien se le nombra en un instituto y a veces ustedes ven que cambia la ropita el peinadito entonces llegan los asesores no a decirle no aquí empieza tu carrera política has llegado al punto por algo estás ahí ahí empieza tu carrera política debes decir así debes hablar así tú sabes vamos a organizarte una agenda para que tú tengas tu propia agenda entonces empieza todas esas cosas aquí entre nosotros no puede existir está prohibido pues que exista vanidades egolatrías gente que se manda a la garra no eso compañeros sean celosos ustedes de que esos falsos valores del poder burgués no se reproduzcan entre nosotros máxima humildad máxima sencillez en todos los aspectos rompan los protocolos esos que a veces se queda dentro de los pasillos y terminan mal llenando las prácticas del funcionariado si nosotros somos capaces de dar ejemplo somos capaces de generar nuevas dinámicas tengan la seguridad de que los procesos de transformación del Estado del poder político bueno se van a asentar se van a consolidar se van a consolidar sin lugar a duda seamos ejemplos todos de eso de sencillez honestidad humildad dijimos egos y vanidades a un lado yo lo he dicho y yo sé por qué lo digo compatriota yo sé por qué lo digo pongamos a un lado todos los antivalores del poder burgues todos los antivalores de la política burguesa todos todos pongamos lo de lado y seremos felices de paso ustedes van a ver yo traje aquí increíble increíble no bueno en la iglesia católica hay procesos interesantes siempre ahora está viviendo un proceso interesante con el papa francisco que lo visité en junio creo que fue es una visita como jefe de estado allá y fue realmente extraordinario y el papa francisco sacó un trabajo ayer en la dirección nacional del partido socialista para que ustedes vean lo que se conversa en la dirección nacional del partido socialista estuvimos conversando sobre este documento en la dirección nacional del partido socialista unido de venezuela exhortación apostólica en vangelii gaudium del santo padre francisco a los obispos a los presbíteros y diáconos a las personas consagradas y a los fieles laicos o sea nosotros a los fieles laicos sobre el anuncio del evangelio en el mundo actual yo lo empecé a leer ayer en la noche en la madrugada hay que leerlo hay que leerlo ustedes saben la iglesia católica en el siglo XX tuvo a Juan XXIII a Pablo VI y generaron procesos muy importantes tuvo otros procesos también pareciera muy interesante el proceso espiritual ético que está generando el papa francisco y así nosotros lo hemos saludado y yo lo saludo y son documentos que para nosotros en la revolución bolivariana y chavista de Venezuela estos documentos entran en sintonía natural con todo el legado y el patrimonio espiritual y ético de nuestro comandante Hugo Chávez cuando yo los lea ustedes dirán bueno esto lo podría decir perfectamente cualquier hombre y mujer de nuestro pueblo fíjense lo que dice el papa francisco el tema de los valores es un tema vital la construcción de los valores es ahí está la diferencia entre los modelos al final en Venezuela en la Venezuela del siglo XXI en el tema de los valores estará cada vez más la diferencia entre el mundo nuevo del socialismo bolivariano de nuestra patria independiente de nuestra democracia vigorosa comunal protagónica y el otro mundo el de la burguesía el del capitalismo el del neoliberalismo el de la corruptela el de la ambición personal el del individualismo el del culto a la droga el del culto al ambicionismo individualista el culto a la riqueza fácil son dos mundos dos modelos dos sistemas de valores voy a leer estas primeras páginas apenas y yo los invito esto se consigue por internet a que lo leamos forma parte de este proceso de de estudio y de conocimiento de lo que está pasando en nuestro mundo dice la alegría del evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús quienes se dejan salvar por él quienes se dejan porque hay gente que no se deja hay gente que no se deja ayudar hay gente que uno la quiere ayudar para que salga de una situación o para que se coloque en el rumbo de la vida del trabajo de la vida de la felicidad de la vida del compartir no, y no se deja hay gente que es así ustedes saben hay gente que no se deja que prefiere estar en el mundo del aislamiento del individualismo del odio quienes se dejan salvar por él por nuestro señor son liberados del pecado de la tristeza del vacío interior del aislamiento con jesucristo siempre nace y renace la alegría en esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora una nueva etapa a partir de ahí él formula un conjunto de paradigmas de la nueva etapa marcada por esa alegría la alegría del salvarse con jesucristo e indicar caminos para la marcha de la iglesia en los próximos años punto uno dice alegría que se renueva y se comunica dice el papa el gran riesgo del mundo actual con su múltiple y abrumadora oferta de consumo es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro ¿verdad? cualquier semejanza es pura casualidad el gran riesgo del mundo actual con su múltiple y abrumadora oferta de consumo es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales de la conciencia aislada cuando la vida interior se clausura en los propios intereses ya no hay espacio para los demás ya no entran los pobres ya no se escucha la voz de Dios ya no se goza la dulce alegría de su amor ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien los creyentes también corren ese riesgo cierto y permanente muchos caen en él y se convierten en seres resentidos quejosos sin vida esa no es la opción de una vida digna y plena ese no es el deseo de Dios para nosotros esa no es la vida en el espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado bueno más adelante él hace otro conjunto de reflexiones ¿no? la voy a leer porque es muy interesante y forma parte de este taller invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Cristo con Jesucristo o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por él dejarse encontrar por él de intentarlo cada día sin descanso no hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él que nada porque a veces la gente piensa pues eso no es conmigo transformar los valores convertirse en gente honesta humilde sencilla solidaria que respete la vida que respete el colectivo mucha gente piensa que no es con él él lo dice de esta forma en el marco de su llamado a la transformación de la iglesia pero bueno tiene validez para otros espacios de la vida no hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor al que arriesga el Señor no lo defrauda y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús descubre que él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos este es el momento para decirle a Jesucristo Señor me he dejado engañar de mil maneras escapé de tu amor pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo te necesito rescátame de nuevo Señor acéptame una vez más entre tus brazos redentores nos hace tanto bien volver a él cuando no hemos perdido insisto una vez más Dios Dios no se cansa nunca de perdonar somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia aquel nos invitó a perdonar setenta veces siete según Mateo 18-22 nos da el ejemplo aquí hay muchas cosas en comillas pero si las digo abro comillas empiezan aquellos a a gozar él perdona setenta veces siete nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría no huyamos de la resurrección de Jesús nunca nos declaremos muertos pase lo que pase que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante como dijera nuestro comandante quien tenga corazón que escuche y vaya a la búsqueda de lo nuevo a la renovación de su amor sincero a la renovación de su fe más adelante bueno él habla de una eterna novedad es un documento que es muy importante que estudiemos que vayamos procesando digiriendo feliz cumpleaños está llegando el ministro Rodríguez que también está cumpliendo 50 años ya llegó a los 50 pues 50 así que cultivar nuestros valores compatriotas y aprender de las distintas culturas reflexiones que hoy se están haciendo en el mundo para cohesionar espiritual ética y moralmente este extraordinario equipo de trabajo que hoy vamos a juramentar que estamos conformados y ustedes tienen que garantizar con su trabajo que efectivamente las decisiones que se han tomado tengan resultados en el avance de las políticas de la revolución yo voy a nombrar a uno por uno de ustedes de estos equipos que hemos conformado ustedes saben que esto por primera vez se hace así yo creo que en esta nueva etapa es necesario era necesario de manera detallada y cuidadosa conformar los equipos este es un acto muy importante compañeros compañeras porque es un acto de compromiso tenemos un proyecto de patria sin lugar a dudas aquí está llenos de la hermosura del pensamiento histórico de nuestros libertadores de nuestros símbolos históricos de nuestro comandante Hugo Chávez creador de este proyecto de este sistema de pensamiento revolucionario del siglo XXI tenemos un plan de país con objetivos metas programas políticas tenemos un patrimonio de experiencias tenemos el apoyo de un pueblo que es lo más importante la legitimidad histórica de un proceso revolucionario ratificado 18 veces en 19 elecciones en los 15 años que nuestro pueblo ha respaldado y acompañado y hecho esta revolución bolivariana digo que lo tenemos todo para triunfar para seguir triunfando para desplegar las amplias fuerzas de la patria en los meses y años que están por venir así que el llamado que yo le hago a ustedes compañeros es un llamado al compromiso al trabajo a la búsqueda de los resultados comandante chávez siempre insistía en eso y él siempre tenía para cada ocasión un una anécdota un cuento que siempre nos llamaba a la reflexión a veces él lo llamaba a uno y le preguntaba ¿cómo va tal cosa? entonces uno le decía bueno comandante estamos trabajando ah están trabajando estamos en eso ah y los resultados ah ah porque cualquiera puede estar trabajando y yo lo mando mueve esa pared y viene todos los días a las 8 de la mañana y empieza a empujar la pared empieza a empujar la pared y así pasa un día otro día y pasan dos meses y lo llamo ¿ya moviste la pared? no comandante no se ha movido ni un centímetro tremendo trabajo ¿dónde están los resultados? ¿verdad? él siempre tenía una forma especial de dibujarle a uno y dejarle luego el cerebro moviéndose en relación a la gran verdad que se estaba diciendo ¿dónde están los resultados compañeros? de nuestro esfuerzo y tenía su fórmula no la recuerdo ahorita no sé si alguno de los compañeros recuerda la fórmula ¿no? que él tenía una fórmula matemática sobre el esfuerzo el trabajo los resultados Osorio de recordarse porque se está riendo por ella ¿no? entonces ¿cómo? la masa y la fuerza dice el chino y aquí están los equipos pues yo quiero cada uno de ustedes compañeros en esta metodología que hemos aplicado de conformación de un estado mayor colectivo como gobierno de un alto mando del gobierno que cada uno de ustedes asuma las orientaciones que les he entregado en esta jornada y además asuman las reflexiones lecciones que nuestros compañeros el general en jefe Padrino López el compañero vicepresidente de planificación Jorge Arria perdón Jorge Jordani y el vicepresidente Jorge Arria les han entregado en este primer taller de trabajo que debe ahora ampliarse llevarse mejorarse perfeccionarse y bueno cada uno de los equipos de trabajo comenzar a hacerlo allí en sus lugares de trabajo bueno aquí tenemos Jorge Arria el vicepresidente ejecutivo chau Gracias por ver el video